Aquí todos han dicho lo que se han hecho, la Renata habló de su especie de arrollado que se ponía en las piernas. Tengo un antecedente mayo. A ver, Renata. A ver, tú dijiste que después de tus vacaciones te diste cuenta que la Julia era otra. Y yo pensando, la Julia, la semana pasada, faltó unos días al programa, diciendo que se iba a Brasil. De hecho, volvió a fotos, no subió ni una, más que una con una amiga en traje de baño que podría haber sido en Cartagena. De hecho, no fue a Brasil, fue a Tacna. Fue a Tacna. Fue solo cuatro días, los justos días, que uno necesita de recuperación. Y después llegó distinto y dijimos, pero ¿cómo llegaste tan flaca a tus vacaciones? Ay, es que no comí nada, o sea, andaba. Tan flaca, tan rubia, tanto cambio, Julia. Es tan rubia. Te pillamos, por comadre. Renata. A su pecho. Te lo dije. Y como te eché el agua, tú sabes mi secreto. Por eso te lo pregunto. Yo no me he intervenido. Ya. ¿Quién te intervino? Punto. ¿Quién lo hizo porque intervinieron? Me he intervenido. Oh. Yo leí en una revista que Pampita usaba un método. ¿Sí? ¿Qué será? ¿Y lo hiciste? Sí. El método. No resultó como Pampita, pero... Me resultó muy bien como Marraqueta. La Julia hizo... A ver, me fue con Pampita. Con Pampita y Julia. Con Pampita y Julia. Aquí el que veo es Juliano. ¿Han oído hablar de la onda rusa? Ah, mentira. La onda rusa. Es la onda rusa. La cocha rusa. Yo conozco las ondas. Muy bien, maestra. ¿La onda rusa? Para eso te pongo. La onda rusa. Sí, yo... Eso era el mundial. Eso eran otras cosas rusas, pero... Son los chupones que te ponen en ciertas partes del cuerpo con electricidad. ¿Ya? Con los pañitos con agua. Y te dan como la corriente y el músculo que se trabaja para allá y se trabaja para acá. Sin hacer ejercicios. Michael, ¿tú te acuerdas que yo tenía el trasero caído? Muy caído por las rodillas. No, pero es que nosotros le decíamos las culitas porque en intrusos nos íbamos atrás. Porque tenía que llevárselo. Y había que llevárselo en carretilla casi. Porque se le cae un poquito. Pamela Gil, nuestra querida abuela, le decía que yo no necesitaba echar mi factor acá atrás. Porque tenía la nalga tan caída que la... Ay, pero eso siempre las quedaron en el pasado. Porque ayer yo te vi que está bien paraíto. La onda rusa y el jinx. ¿Eso son? ¿Eso son? ¿Este es el secreto de la nalga? ¿Y eso eres tú? No, ojalá hubiera sido yo esa. ¿Te crees? Eso no es la muliana, no es la nalga. Oye, pero... Oye, es un tástico. Pero espérate, porque es verdad, lo que dice la reina, este cambio ha sido súper rápido. Son efectivas en poco tiempo. Se fue un jueves potón y llegó el lunes, un poco duro. Es raro. Es que eso, sumado al jinx colombiano, hace maravilloso. Oye, queremos ver esa onda rusa en vivo. ¿En vivo? Eso, la onda rusa en vivo. Queremos ver la onda rusa en vivo. Ojo. Que la ronaza no se la podemos poner. ¿Por qué? Porque con los hilos de oro capaz que haga como un corte. Oh, no, 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 no. Eso será en realidad. Espera. Ya, el lunes, ya tenemos pauta. El lunes de 8 a 9 vamos a hacer onda rusa con la Juli. No. No.